Edgar Raúl Mercado Rosas debutó como luchador en la década de 1990. Su nombre de luchador sería colombiano. Es hijo de Miserable y hermano de Niño de Ébano. Ha luchado en muchas partes de México. Ha sido parte del estable llamado Los Colombianos. Ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Guerrero Nocturno para desenmascararlo en 2007. Perdió su cabellera contra Camaleón Sting en 2010. Venció a GhostCard para desenmascararlo en 2017, entre otras.